¡Viva la Ronda Campesina! ¡Viva! ¡Viva la CUNAR Perú! ¡Viva! Hemos conformado el Comando Nacional de Rondas Campesinas para que pueda rescatar la democracia frente al intento golpista, frente al intento antidemocrático de pretender anular los votos del pueblo peruano. Eso no vamos a permitir. Por eso el día de mañana, 16 de junio, inicia, arranca la lucha en defensa de la patria para acabar con la delincuencia de alto vuelo. Porque al principio y en el Estatuto de la Ronda dice tenemos que luchar frontalmente contra la delincuencia. Por eso, con la Reserva Moral Rondena a la mafia, ¡Viva la CUNAR Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Piura! ¡Viva! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva Sechura! ¡Viva! ¡Viva Ucayali! ¡Viva! ¡Viva San Martín! ¡Viva! ¡Viva Puno! ¡Viva! ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva la Costa! ¡Viva! ¡Viva la Sierra! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva!